Eterno Dios, mi Creador, me amparo en la afición. Ha sido mi Consolador en toda oración. Mil años a tu vista son, al brisas del ayer. Cual hierba es mi condición, eres de alta crecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Se tú me guiará, oh Señor, en mi camino aquí. Amén. 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 Amén.